Amado hijo, amada hija, vienen cosas buenas para ti. Presta atención a mis palabras, pues estas cambiarán toda tu vida. Quiero que sepas que estoy preparando una bendición que te va a sorprender. Sabes, es más de lo que has esperado, es más grande de lo que tú deseas. No te podrás imaginar lo que tengo para ti. Ya has sufrido mucho, has orado, has buscado, lo has intentado tantas veces. Y quiero que sepas que tengo preparada tu bendición. Hoy te daré lo que me pides. Hoy preparo para ti todo lo que siempre has soñado. Desde tu niñez siempre quisiste cosas buenas para ti. Pero sabes, ya está bueno de sufrimiento, ya está bueno de dolor, ya está bueno de pruebas. Entonces, a partir de hoy empieza una nueva vida, llena de alegría, felicidad, llena de paz, de abundancia también. Porque a veces yo sé cómo te afliges porque no tienes dinero, porque te faltan cosas materiales, pero yo soy el dueño del oro y de la plata. Y en verdad te digo, créelo, porque todo lo que creas te lo voy a dar. No dudes, recuerda que todo lo que piensas es lo que te doy. Hijo, hija, ten fe, ten certeza, seguridad de que cada cosa que pidas a partir de ahora la vas a recibir. Pero pide con fe, con seguridad. Aquellos que dudan no tienen nada de mí. Aquellos que se desesperan no consiguen nada. Aquellos que ponen en duda todas las maravillas que he hecho, desconfían de mi misericordia. Yo sé que te han dicho, Dios te ha olvidado. Dios no te va a bendecir. Pero de cierto te digo, estoy preparando la bendición para ti. Vienen cosas maravillosas para tu familia. Pero antes te pregunto, ¿deseas mi bendición? ¿Deseas que te dé todas las cosas que yo sé que te convienen? Porque a veces tú quieres cosas que no te hacen bien. Que a la larga no te darán felicidad. Y lo que tengo para ti son cosas maravillosas, sobrenaturales. Que la gente se va a sorprender. De cierto te digo, vienen cosas buenas, grandes, maravillosas para ti. Por eso, te pido que tres veces escuches este audio. Escúchalo con los ojos cerrados. Dale me gusta, compártelo y verás lo que sucede. Hijo, hija, yo sé que suena raro, pero hazlo en fe. Recuerda que el hombre que le dije, bañate en el mar. Y dijo, oh, pero donde vivo también hay mar, ¿por qué no me bañé allá? Y no entendió que estaba probando su obediencia. Es lo que ahora hago contigo. Escúchalo tres veces con tus ojos cerrados. Y verás lo que sucede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!